Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Manolo para mí representa todo, todo en mi carrera. Sin Manolo yo no consigo que yo hubiera tenido esta carrera tan buena Es el autor de lengua española más importante que ha existido Fue como, como te diría, como un carro que pasó por mi casa Por la puerta de mi casa, me subí al carro y ya no me bajé Nos presenta Francisco Gordillo, que fue manager mío durante muchos años Paco, yo creo que, bueno, es el que me habló Hay un chico que está tocando en tal sitio Que te va a encantar, que hace unas canciones que te va a encantar Me acuerdo que me colaron por detrás y me pusieron detrás del piano Y ahí lo oía yo tocar a Manolo Y ahí es donde me dijo, te voy a hacer canciones Yo, ¿qué? ¿sí? Yo era un chaval entonces Tuvimos la suerte de que Paco Gordillo entendiera que los dos juntos íbamos a formar un tándem muy bueno Y yo creo que fue el despegue fundamental de Rafael en su larga trayectoria Él va adivinando mi futuro Él lo va adivinando y va escribiendo sobre él Y me escribe canciones a medida Es una premisa para ustedes en esta noche Una nueva canción de Manuel Alejandro cantada por un servidor, por Rafael Rafael le costó muchísimo trabajo despuntar Muchísimo El crítico en general en España no asimilaba el estilo, la forma de Rafael Y quizás ni el estilo ni la forma de mis canciones Porque Rafael era un muchacho Jovencito, rubillo ¿sabes? Que canta unas canciones muy serias Muy, muy serias Y que dice Digan lo que digan Tantas canciones Pero que la música está basada por lo general en la música clásica Nunca en la música de ligera Y todo eso creo que es lo que llama más la atención de Rafael Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Estoy sin vida El llegar con esos años tan poco, tan joven, con esa imagen A cantar canciones No sé, tan sólidas Sin ánimos de bailar Sin ánimos de... ¿Sabes? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver Andaré conmigo Tiene una inspiración bestial Una vez que me mandó a llamar Y empezó a tocar Y las canciones aquellas Pues no, yo no reconocía bien Y entonces, antes de seguir, cortó Vete pa' casa Vete pa' casa Vete pa' casa Se quedó solo Estuvo toda la noche trabajando Y a la mañana siguiente dice Ya puedes venir Fui, y me sonó De una tirada ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué sabe nadie? Se me va Y otra más Y estar enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo He sentido siempre que están muy escritas para mí Porque son... Me estoy viendo retratado Es la persona que musicalmente mejor me conoce Me hace la competencia, canta así Canta y todo Se muere por mí la niña Después de tantos años algo he aprendido de ti también, ¿no? Oh, no Tengo derecho Canta Canta Ya Se muere por mí la niña Su voz murmulló de hojas Mi voz tan ronca, mi voz tan ronca Su cuerpo como las lolas Mi cuerpo roca, mi cuerpo roca Y dice morir sin verme ¿Qué te parece, qué te parece, qué te parece? Desde que llegamos Rafael y yo a América Que es donde se abre de verdad Para el solista, para el cantante, para el baladista Se abre aquel mercado Rafael es el que lo abre indiscutiblemente ¿Sabes? Detrás vienen De él vienen Muchos Pero él fue el primero Pues ya naturalmente Lo mismo que busca que Rafael Me buscan también Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Tú sabes Que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María